¡Feliz Jueves de Tarot! Gente linda, ¿cómo les va? ¿Estamos listos para hacer nuestras preguntas al universo y escuchar los mensajes? Vale, vamos todos a cerrar los ojos. Aquí estamos el cuerpo, la emoción. Y desde ese lugar, hace tu pregunta al universo. Como estamos próximos, próximos al nuevo taller de Tarot Teórico Práctico y Vivencial 2024, vamos a implementar algo distinto. Vamos a responder con los arcanos mayores, pero que voy a dar una explicación extra con los arcanos menores. Nos vamos preparando ya para el taller, porque hay un montón de gente que está haciendo preguntas sobre qué cartas comprarse y demás. Y esto, súper importante, el tema de los arcanos menores que tengan imágenes para poder aclarar cuestiones que a veces con los arcanos mayores nos quedan ahí medios cortos de explicación. Bueno, ya las mezclé. ¿Sí? Vamos con la primera respuesta del universo para vos. Si elegiste la carta número uno, la respuesta para vos del universo es... ¡Ay, qué hermosa! Esperen que salió... Salió del revés, ¿sí? Esta es para mi hija, que hizo una pregunta al universo y eligió la número uno. Así que, Vicky Luz, ahí va para vos. Pero sale del derecho, es la estrella, ¿sí? Que como vemos es una energía femenina, pasiva, receptiva. Está en un renacer, está conectada con la intuición, está conectada con su inconsciente, con sus sueños, con un nuevo renacer a la vida. Así es la estrellita que sale ahí a la noche. Sale del revés, con lo cual posiblemente... Ahora vamos a preguntar explicaciones, ¿sí? Pero esta carta del revés implica dos cosas. O que es momento de estar en calma y renacer, o sea, de ponerla del derecho. O que ya hayas estado en calma y es momento de volver a la actividad de todo eso que pensaste, que creñaste, que planeaste. Los lleves a cabo, ¿sí? Es súper importante. Vamos a pedir una explicación, ¿sí? Y para eso voy a elegir... ¡Ay! A un arcano menor. Sale, a ver si se ve ahí, la reina de bastos. Yo quiero ver si se llega, a ver por acá. A ver ahí. Que aparece el centauro de Sagitario, ahí chiquitito. Bien. Esto nos aclara panorama. La reina de bastos sale del derecho. Con el basto que simboliza la energía. Con Sagitario, que significa que yo desde aquí, desde ahora, desde el último sol en Sagitario, ya planifiqué todo el 20-24. No sé ustedes, yo ascendente en Sagitario, ya está. Ya lo tengo todo craneado. Ya estamos con los elementales. Listos para los talleres de alquimia. Quimia. Entonces, esta carta lo que te está diciendo, o te está indicando, con este complemento, es que no es momento de dar vuelta y estar en calma y en paz con vos mismo. No. Es momento de que todo eso que hiciste, estando en paz, en calma, en conexión, todo lo que planeaste, intuiste, soñaste, pensaste, es momento de que toda esa energía femenina se ponga en acción, porque el basto es lo que está simbolizando y lo concretes. Hija querida, vamos por todos esos planes y proyectos que planeaste, porque sí, y a quienes están del otro lado, sí, va por ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Después nos cuentan si nos gusta esta nueva técnica, que la podemos seguir usando. ¿Por qué no? Bien, vamos con la respuesta número dos del universo. Sí, tu pregunta te la va a responder esta carta. La torre, hermosa carta. ¿Qué quiere decir la torre, sí? Fíjense que acá está el ojo de Dios derrumbando y quemando viejas estructuras. Esta carta te está indicando que hace mucho tiempo hay muchos mensajes, muchas señales de que tenés que salir de esa zona de confort. Vamos a ver en qué área. Dale, a ver. Bueno, acá aparece el 9 de bastos. Otra vez la energía del basto que está simbolizando toda nuestra energía. Bien, de la zona de confort, de donde tenés que salir, tiene que ver en sentido energético, ¿sí? Hay frecuencias de personas, de lugares que ya no están en la misma frecuencia que vos o porque están muy arriba, porque están muy abajo. No importa, hay un montón de señales del universo que te están pidiendo que te pongas tu mochilita al hombro y salgas de ese lugar. Fíjense que acá aparece la energía de Leo, que está como un poco aplastada, está como dejada de lado. No desde el lugar del enojo, ¿sí? Sino de que esas viejas estructuras ya caducaron, ya sea a nivel laboral, con las personas que te estés juntando, a nivel amistades, parejas, grupos. Bueno, planteate si este 20-24 querés estar con esas personas o si ya es momento que pareciera que sí, que emprendas un nuevo viaje hacia tu destino, hacia tu lugar. Muy bien. Bien, vamos con el mensaje número 3 del universo para vos. Muy bien. Si elegiste la número 3, tu respuesta es... Ay, hermosa, una de mis cartas favoritas. La sacerdotisa. Bien. La sacerdotisa tiene el libro de la sabiduría abierto. Sí, en otros arcanos aparece la columna de Jaquín y Boaz, la luz y la oscuridad. Aquí aparece como en esencia, ¿sí? Un lado más luminoso y un lado más oscuro. ¿Qué es esto de conocer los principios de causa y efecto? Que todo lo que yo hago va a tener efectos y que tengo que ser sumamente consciente de mi accionar, ¿sí? Esto te puede estar simbolizando a vos y a toda tu intuición, tus sueños, todo tu mundo interno, tus señales, tus mensajes, tu propia clarividencia o algún mensaje de alguien que te haga llegar. Vamos a ver con qué está relacionado. Bueno, está relacionado con el oro, que tiene que ver con lo material, ¿sí? Tiene que ver con lo material. Es el 5 de oros. Esperen que voy a apoyar la carta. Si yo la tengo del derecho, el 5 de oros implica irme de un lugar porque ya está desbastado, ¿sí? Se ve que acá hay un lugar que está destruido y está desbastado. Esta carta, por suerte, te sale del revés, ¿sí? Y lo que está simbolizando es estas personas dejando ese lugar desbastado, que puede ser la tercera dimensión de Argentina, tranquilamente, hoy 28 de diciembre, estaría esta carta del derecho. No importa. Quiere decir que uno alineado, alineado, en conexión, con canalizaciones, con realidades de la quinta dimensión, que prometo que ya mañana empezamos a hablar de las dimensiones porque hay gente que me está preguntando, Lili, ¿quiénes estamos en la tercera, cuarta, quinta dimensión? No entendí nada del video de ayer. Bueno, mañana viernes sale video sobre las dimensiones y los arquitectos de la realidad. Y estás a través de estos nuevos conocimientos. Miren, parecen las sesiones que tuvimos esta semana con mi querida gente. Y estás yendo hacia lugares nuevos. Acá aparece la plantita verde, hacia nuevos renaceres. Estás saliendo de eso. ¡Maravilloso! ¡Me encanta! Ojalá lo logres, ¿eh? Vamos a hacer resumen de las cartitas de hoy, entonces. Bien. Estrella, ya planeaste, ya craneaste. Ahora a accionar. Y no sueñes poquito, soñá alto. Porque todo eso es posible, ¿sí? Esa fue la número uno. La número dos es salir ya de esas zonas de confort. Porque de Guatemala te podés ir a Guatepeor. Podés estar mucho, mucho peor de los que estás a nivel energético y a nivel físico. Sí, es sumamente importante salir. Y la última cartita de hoy va arcano mayor, la sacerdotisa, y el arcano menor, el cinco de oro, que te dice que confíes en esa intuición para poder irte de esos lugares de la miseria y de la carencia. Y conectar con la abundancia que tiene el universo que es sumamente infinita para todos. El único límite te lo pones vos. Recordá que mañana subo el video, subo el video sobre las dimensiones para que conozcas qué es estar en la tercera dimensión, qué es conectar con la cuarta dimensión, cómo poder estar en la quinta dimensión, que es de lo que se trata esta terapia transpersonal y todos los talleres de alquimistas del ser, para entrar en contacto ahí con la sexta dimensión donde están los arquitectos. Y lo más importante, conectar con la octava dimensión, que es donde está nuestro yo superior para estar alineados. Mañana prometo que subo el video, recordá que si te gustó, si te resonó, si entendiste o querés hacer algún comentario, te leo, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.